Música Nuestro estimado participante de la Academia Internacional Laotaro Smith, Coquira Hace un esfuerzo. Hacer un libro cuesta mucho. En primer lugar, gestar las ideas. Conseguir datos. Hacer entrevistas. Luego de adaptar. Sistematizar. Y al final, ese producto hay que llevar hacia la imprenta. En ese proceso también el diseño. Entonces, es un proceso, yo digo, de parto. Y Laotaro decía, y estaba a veces, muchas veces de mí estaba muy nervioso en que el texto no aparece, tiene que nacer. Entonces, pues, yo creo que Laotaro ha experimentado a plantear sus ideas de manera valiente. De manera valiente porque uno tiene que tener ese coraje de lanzar al, sí, a la sociedad, a la comunidad, a la isla, ¿no? Para que lo vea. Al mismo tiempo, es un trabajo de ser joven. Yo creo que los jóvenes deben decidirse a plantear sus ideas. Por eso creo que Laotaro me decía, a aclarar, lanzar un libro, es pues, y más que libro, el contenido del libro, la significación de lo que es la vieja comunidad. Un planteo valiente y joven es importante. Necesitamos este tipo de personalidades, jóvenes que se apoyen en ideas nuevas. Aunque estas ideas nuevas vengan de conceptos aymaras, quechuas antiguos. Entonces, ligar lo antiguo con lo nuevo, o mejor dicho, hacer nacer ideas de lo antiguo es importante, al menos en el país. En ese entendido, pues, doy la bienvenida al mismo tiempo, felicitar a la familia de Franz Lautaro Smith Coquillo. Gracias a los padres también, el apoyo que le han dado, porque solo no podemos. Siempre la familia ayuda, siempre alienta. Eso es fundamental. Si no nos dicen, por favor, si no nos dicen, seguí adelante, esa vez nos brancamos. Por eso, pues, al señor y a la señora, muchas gracias por apoyar a Franz Lautaro. Esa es la gran herencia que van a dejar, sembrar ideas, lo más importante. Con estas palabras quiero terminar reiterando. Muchas gracias por su asistencia. Ojalá el libro que nos presenta aporte a las relaciones internas humanas. Muchas gracias. La presentación va a tener dos partes. Una parte en la cual estamos mostrando el cambio que ha suscitado en la Academia Diplomática Plurinacional, y de la cual Lautaro es el primer maestrante que cumple con su tesis y, además, realiza una publicación. La Lautaro, en el programa de maestría de la Diplomática y de Relaciones Internacionales, estuvo presente y es entre los seis primeros que ha culminado correctamente. Eso lo digo porque hemos hecho una evaluación desde el 2003 a la fecha y la presentación de tesis que se realizaban era deficiente. Es por esa razón de que un 80% solo, el mal de Bolivia, eran egresados y no cumplían con el requisito de presentar una tesis, defender la tesis y lograr el grado, como lo ha logrado Lautaro, de máster en ciencias de la Diplomática y Relaciones Exteriores. Yo creo que es bastante importante porque se está abriendo un nuevo camino y una nueva etapa en la cual ya se van a presentar otros maestrantes de la última versión, la versión 17, que van a presentar también sus libros en el campo que han investigado. El tema que nos reúne hoy es la primera publicación de una tesis realizada en la Academia Diplomática Plurinacional, el libro Biocomunidad, producto de las investigaciones realizadas en la Academia Diplomática Plurinacional, donde se ofrece a los ciudadanos bolivianos una oportunidad de realizar una maestría en diplomacia y relaciones internacionales. La biocomunidad es el primer trabajo de tesis que aparece como publicación. Voy a hacer un resumen escueto del contenido. Y cuando nosotros escuchamos la palabra biocomunidad, nuestra mente proyecta el imaginario de vida y de comunidad. Una comunidad que imita las leyes de la vida, una relación de hombres libres que ejercen sus funciones adaptándose a las fuerzas naturales y una unidad de un grupo de personas que viven latiendo en sintonía con el corazón de la Madre Tierra. En resumen, la biocomunidad es la expresión de un universo vivo como totalidad que proclama la vida. Y esto lo digo porque la diplomacia de los pueblos es por la vida. Y en ese campo es que el aporte que hace el autor es bastante importante. La diplomacia por la vida se presenta en este libro que ofrece una alternativa que la denomina biocomunidad. Su Ohio, su espíritu, provoca un sentimiento de hermandad interconectado con cada ser del medio en que vivimos y nos permite vivir como un cuerpo comunitario integrado. La biocomunidad es una comunidad viva que persigue el vivir bien, el suma tamaño. La biocomunidad se presenta como una alternativa al individualismo neoliberal y al internacionalismo biocomunitario como alternativa frente a la globalización del capital. Entonces, es tiempo de promover un paradigma civilizatorio diferente e intercultural en el que el motor de las fuerzas criaturas sea la diversidad cultural en complementaridad con las ciencias y una tecnología que busquen una vida armoniosa y plena. Y no la acumulación de la miseria, la escasez, la desigualdad desmesurada, como hoy en día sufre la mayoría de los países de este mundo, en realidad los que los llamamos Tercer Mundo. Por esta razón, el aporte de esta publicación es la propuesta de la construcción de una concepción de ciencia propia inspirada en nuestros hermanos pueblos indígenas originarios que consideran a la naturaleza un sujeto y no un objeto. El desarrollo de una ciencia propia que puede ser capaz de dialogar y complementarse con lo aceptable de la ciencia occidente y no desconocer los alcances de la ciencia oriental. Por lo que es menester entender que las relaciones internacionales puedan incorporar una misión científica pluriversal y relativizar el enfoque estrictamente eurocéntrico y monista. Para entender a otras culturas también se debe establecer una observación intercultural para conseguir una ciencia pluriversal que consigna comprender al mundo. La crisis de la comprensión de las relaciones internacionales es una crisis del conocimiento, de una visión monocultural que ha acuñado occidente. Las desigualdades se van haciendo cada vez más grandes y en este sistema comunitario puede ser una propuesta para minimizar las desigualdades sociales y sí, es que hubiera, que se hubiera converger en una consorciación de desigualdades complementarias. O sea, el término de igualdad es una acuñación casi teórica y no real. En realidad en la vida nosotros tenemos que entrar en diálogo con personas diferentes y eso se puede decir es el intercambio, la concentración, el encuentro de desiguales, pero que se complementan. Historia es un relato de la evolución de la libertad humana. Es ello que el biocomuntarismo responde a una tendencia histórica que puede plantear un desarrollo que resuelva las limitaciones que impone el capitalismo, y la capacidad inventiva de los seres humanos y sus medios de influencia. Yo creo que esa es la parte esencial de este libro. No quiero entrar más en detalles porque sí les invito a que lo lean, a que lo revisen. Hay mucho más dentro de esencia en el libro y por eso es que mantengo esta presentación como algo bastante importante. Y les recomiendo a ustedes que evidentemente se deleiten con la lectura que ha sido producto de un trabajo de dos años en la Academia Diplomática Plurinacional y que ahora lo presenta orgullosamente Lautaro. Muchas gracias. A la alegría de ver a la gente tan bella. Quiero mandar un cordillazo rígido a todos los docentes de Ideas Revolucionarias que nos han formado en la Academia Diplomática. Hay algunos docentes también de la Facultad de Ingeniería en la que me tuve preferido estar. Un saludo a todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Hoy en este día tengo la dicha de presentar al libro titulado La Biocomunidad. Este libro que constituye la primera propuesta de cómo aplicar el vivir bien para poder seguir avanzando en nuestros tiempos venideros, pero desde nuestras propias lógicas comunitarias. Es toda una anécdota recordar cómo nació este primer libro y realmente ha sido tan difícil como el parto de cualquier niño, puesto que el 20 de junio de este año no había noticia alguna de los encargados de la imprenta después de tres días de buscarlos por cielo, mar y tierra. Realmente fue una sorpresa encontrar a unos hermanos que están hoy presentes, unos prestes de Santa Santiago que vinieron a mi casa y invitaron a todos los familiares a la fiesta de Santiago. No sabía si ir o no ir, simplemente pensé en mi interior. Santiago, si me haces el milagro de tener noticias de este maravilloso libro, pues ir a tu fiesta. Y dicho y hecho, como del milagro, después de una hora recibo una llamada y me piden recoger este libro en La Ceja del Alto, al recoger este texto y todos los ejemplares, me encuentro que eran las 0 horas del 21 de junio. Y lo más sorprendente fue que este libro nació en el Año Nuevo Andino-Amazónico Intercultural, Plurinacional, y es por eso que simplemente les traigo como anécdota de cómo apareció este texto. Y lo que hay que remarcar es remarcar el origen de la palabra biocomunidad, que está inspirada en la palabra jihuasa. La palabra jihuasa, que es única y es inédita del idioma Aymara, el discurso de hoy va a ser un discurso bastante profundo, de sentimiento a sentimiento, de corazón a corazón. En el texto ustedes van a poder encontrar bastantes elementos técnicos, pero quiero hoy que a todo el mundo le quede en su interior lo que realmente ha querido explicar el autor de este texto y lo que está escrito aquí. Cuando hablamos de jihuasa nos encontramos con la cuarta persona de Aymara, única en este idioma, que significa nosotros como si fuésemos una sola persona. Recordemos que en nuestro idioma apenas tenemos tres personas, pero en el idioma Aymara hay cuatro personas, la cuarta persona, que podría ser interpretada de muchas maneras, pero creo que la verdadera forma de poder conseguir este tipo de conceptualizaciones es desde la matemática de la vida. Hablamos de matemática de la vida cuando hablamos de geometría fractal. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un fractal? Un fractal es una figura geométrica cuya forma inicial es autosemejante a la forma más grande. Ahí podemos observar un helecho. Tenemos un helecho donde podemos encontrar que una hojita es similar autosemejante a la hoja más grande. Y a la vez la hoja más grande es similar y autosemejante al helecho completo. ¿Por qué no pensar de la misma manera entre seres humanos? ¿Por qué no pensar que en este momento estamos reunidos con un solo cuerpo y cada uno de nosotros constituye un solo ser, un jihuasa? Para poder llegar a comprender la magnitud de esta forma de pensar, es importante hacer este ejercicio. Imagínense y recuerden a ese maestro de vida, ese familiar, amigo, que de repente fue un refugio en una situación en la que había dificultad. Ahora bien, quiero que proyecten ese sentimiento de interconexión entre todos los que estamos presentes, hermanos, hermanas. En ese sentido, vamos a darnos cuenta que es posible un mundo comunitario, biocomunitario. Pero para poder llegar a comprender esto necesitamos ver la vida desde el movimiento. Muchas veces estudiamos, o las personas que han estudiado la medicina, la anatomía, lo hacen desde los cuerpos inertes, desde los cuerpos muertos. Pero en la ciencia modernista no se ha dado la iniciativa de estudiar la vida en cuerpos que realmente están llenos de vida. Es por eso que pongo como ejemplo que grafica esta idea del movimiento constante del hipercubo. No sería posible concebir un hipercubo si no estamos en movimiento constante. Si estuviésemos en la sala de al lado, estaríamos dentro, por decirlo así metafóricamente, de un cubo. Al venirnos a este lugar, estaríamos simulando cómo este hipercubo se va moviendo. Solamente pueden experimentarlo al momento de tomar conciencia de esta experiencia. En Aymara, curiosamente, existen 400 palabras para designar movimiento. En el griego apenas existen dos palabras. Es importante saber que todo está en constante movimiento. No vamos a beber jamás de la misma agua, jamás vamos a respirar el mismo aire, jamás vamos a ver el cielo, el mismo cielo todos los días, porque este es el verdadero momento que la Madre Tierra nos regala. Creo que ese es el principio fundamental de este pachaculti epistémico, y de cambiar y dar un giro al episteme, y tratar de cambiar la forma en la que estamos acostumbrados a ver el mundo. Para entender una forma totalmente diferente de concebir este mundo, es importante conocer que en la filosofía Aymara, andina, se suele decir que significa que en este mundo solo existe una sola realidad viva. Y cuando empezamos a cambiar esta concepción de un mundo vital, empezamos a diferenciar la concepción a la que nos han enseñado, a la que estamos acostumbrados, de la Madre Tierra, verla como un objeto de estudio, posteriormente como un objeto de lucro, a un sujeto de vida que nos invita a compartir entre hermanos. Y es por eso que traigo a colación este Ejua Aymara, que grafica esta idea. En este sentido, vamos a recuperar esto que algunos postmodernos, como Panikker, hablan del reencantamiento del mundo. Por otro lado, también es asombroso ver que nuestros hermanos campesinos, y algunos de ellos que están muy conectados con esta Madre Tierra, pueden interpretar los diferentes cantos de las aves. Pueden interpretar según el tono de este canto, si va a haber lluvia, si va a haber granizada, si va a haber helada, si va a haber un fila más cálido. También es asombroso y sorprendente encontrar hermanos del campo que pueden interpretar que va a venir helada con solamente ver que existe un cielo rojizo en el horizonte cuando el sol se está poniendo y al mismo tiempo hay nubes granuladas. Es sumamente sorpresivo encontrar que ellos pueden saber que será un año próspero a nivel agrícola cuando encuentran en la noche estrellada a las pléyades, que con su luz resaltan en el firmamento. Es por eso que suelen decir que significa para el hombre sabio ver la Madre Tierra es como cuando este personaje sabio lee en la hoja sagrada de coca sobre un tari, sobre una estalla. Vamos a aproximarnos desde este enfoque a una filosofía del vivir bien porque aquí al cabo no sería suficiente tener la noción de una colectividad, una asociación de hombres y mujeres sin que haya una unidad con la Madre Tierra. La filosofía que se nos suele enseñar como el amor a la sabiduría puede tener otro tipo de significaciones. Tratemos de jugar un poco con las palabras y tal vez invertir esta, iterar este tipo de conceptualización en un saber amar, en un saber ser apasionado. Hemos escuchado muchas veces que hay dos tipos de fuerzas generales en el mundo la fuerza del amor y la fuerza del odio la fuerza de la cohesión y la fuerza de la repulsión. La filosofía, la sabiduría se va a encargar más de estudiar lo que es la cohesión, el amor, la complementariedad mientras que la ignorancia va a ir más por el lado de la contradicción y la competitividad, además del odio y la discordia. Sentémonos en lo que quiere decir el suma camaña el vivir bien suma camaña vamos a descomponerlo en dos partes suma, que no solamente es lo bello, lo bueno sino que también significa la honra que se gana por mantener la biocomunidad en integridad. Además, camaña significa vivir compartiendo. Es una ilusión el egoísmo porque compartimos cada molécula de oxígeno que respiramos compartimos toda el agua que bebemos compartimos el mismo cielo y la misma tierra que nos cobijan es por eso que suma camaña tiene otra concepción que es importante resaltar vivir bien en armonía y equilibrio con la madre tierra es una definición que nos ha dado sobre vivir bien nuestro hermano Canciller sin embargo, es muy importante resaltar que este libro ofrece bastantes explicaciones filosóficas sobre lo que quiere decir todo esto pero para resumir, solamente quiero ofrecerles la siguiente imagen vivir bien en armonía es como un niño un feto que está dentro del diente de su madre tiene un corazoncito que sintoniza y se armoniza con el corazón de su propia madre así como nosotros como biocomunidad deberíamos sintonizarnos con el corazón de la propia madre tierra vayamos un poco más al campo de la ciencia hoy en día la ciencia modernista está siendo socavada desde sus propios cimientos por el desarrollo de nuevas ciencias y nueva tecnología como es el caso de la física cuántica y la física de partículas en este contexto se han encontrado que todo está compuesto por 12 partículas 6 quarks, 6 fermiones y 4 fuerzas que hacen interactuar estas 12 partículas estamos hablando de la fuerza electromagnética de la fuerza electromagnética débil de la fuerza nuclear débil de la fuerza nuclear fuerte y de la fuerza gravitacional teniendo esta noción vamos a construir un sistema filosófico propio que le he llamado pluralismo tetraléctico pluralismo porque existen 12 elementos, 12 partículas y tetraléctico porque son cuatro fuerzas que lo administran y con esto vamos a construir 12 principios ejuas máximas de sabiduría que vivió Maimara pero que también existen en otros pueblos indígenas empecemos con el primero que significa viendo atrás y adelante caminemos esto quiere decir que debemos siempre aprender de nuestra historia muchas veces nos ha hecho creer que por estudiar nuestro pasado estamos retrocediendo estamos de repente siendo subdesarrollados nada más lejos de la verdad los países más fuertes las culturas más fuertes los países que son hegemónicos como podríamos mencionar Japón, Israel, China, Irá, India todo lo que es lo que llamamos lo occidental tiene un conocimiento preciso de lo que es su historia aprenden del pasado y van a la vanguardia hacia el futuro este es un elemento primordial lo nuestro siempre es bueno este principio indica que el motor de las fuerzas creativas es la diversidad cultural cada región ofrece a los a los seres humanos que la habitan un bagaje de elementos para poder inspirarse a nivel científico, técnico a nivel artístico y es por eso que debemos respetar cada lugar porque el motor de las fuerzas creativas es la diversidad cultural debemos comunicarnos siempre como un solo ser como hermanos debemos mantenernos en una relación firme de moralización debemos sentir siempre este marco de integridad entre todos existía en los antiguos esta autoridad que se llamaba Aguatini que era una persona responsable de ir todos los días casa por casa a ver el orden de esta casa y no solamente el orden de esta casa sino el orden moral y espiritual de las personas debemos disciplinarnos y debemos autodisciplinarnos la formación militar era una disciplina de doctrina comunitaria en la época de los aidos esto viene a ser como el sistema inmunológico de la biocomunidad Aguatini, Pasí, Pañana 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 Debemos comprendernos antes de juzgar muchas veces hemos escuchado o tenemos por lo menos la idea de que por ir al monte y meternos de repente en un río lleno de pirañas o estar próximos a unos animales carnívoros vamos a ser devorados nada más lejos de la realidad si uno está sereno en pleno monte ninguna criatura va a atacarnos la mujer es el sostén material espiritual y afectivo de la biocomunidad en este sentido vamos a reconocer que la madre por ejemplo le da la lengua materna a los hijos y es la que nos hace recuerdo y nos conecta con la madre tierra debemos vivir en una constante relación de reciprocidad con nuestro medio ambiente debemos tratar de devolver el aire puro el agua potable, el agua cristalina que nos entrega la madre tierra en la situación y en condiciones óptimas debemos compartir los conocimientos en comunidad la mejor forma de aprender es conversando y justamente estos eujas provienen de una especie de reunión que se hacía que se llamaban los eujauis que eran una reunión de personas de la biocomunidad que intercambiaban este tipo de mensajes que son máximas de sabiduría para poder mejorar y perfeccionar lo que es la biocomunidad debemos mantener un firme compromiso de solidaridad para los más necesitados para que todos podamos salir adelante y nadie se quede atrás por supuesto en este mundo todo es par habrán escuchado muchas veces mencionar la palabra jaque y que es fundamental para entender la biocomunidad porque una sola persona en el contexto de la biocomunidad no significa en realidad dos individuos pueden ser dos individuos separados entre sí eso representa una pareja que en la concepción ainara andina es el jaque y ustedes se preguntarán y de repente no es una especie de condena mantener una pareja tal vez de por vida unidos hasta que la muerte los separe una vez tuve la suerte de consultar esto a un hermano que está acá que es Siku y me contó la siguiente anécdota me dijo que los matrimonios andinos eran bastante estables y exitosos en la antigüedad porque se hacía un siguiente ritual se lograba, se hacía un intercambio el hombre, el pretendiente tejía la faja de la mujer y la mujer tejía el poncho del hombre los familiares de esta pareja según la calidad, según el estilo del textil decidían si se iban a casar o no en la biocomidad debe mantenerse siempre tanto en mayores como en menores palabras de sabiduría y llenas de dulzura el respeto mutuo es fundamental para poder consolidarnos todos como un solo cuerpo bien unido pero cuáles son las cuatro fuerzas de la física de partículas que nos inspira a recrear esta biocomunidad de tal manera que obedezcan las leyes de la naturaleza son estas cuatro fuerzas el Aini el Aini que es justamente este tema de las dádivas que se le da a toda la comunidad a una pareja de recién casados estas dádivas pueden ser achocalla cuando se les ayuda a construir su propia casa o la mayaña cuando se les brinda al Ceres esta pareja de recién casados se sienten en deuda y hacen lo propio de reciprocidad con las demás parejas que vayan a casarse posteriormente la minca la minca que es un trabajo colectivo para un fin para obras públicas y aquí nos vamos a acordar de la quicuña la quicuña que era el trabajo mientras se cantaba se seguía un ritmo y se disfrutaba podemos remontarnos a la historia de los niños españoles cuando se asombran de los indígenas que se encuentran cultivando labrando haciendo todo tipo de manualidades y actividades ingenierías y técnicas mientras van cantando para ellos el trabajo es todo un gozo por otro lado también es importante resaltar que esta lógica la ha recuperado la escuela Aiyu de Barisata con la Berlino Cignani y a Lizardo Pérez cuando igual los niños y la gente mayor consideraba que esto era todo un recreo prácticamente en esta escuela en este modelo de escuela Aiyu no habían vacaciones la gente realmente disfrutaba de estar ahí y además está el Aptapi que todo el mundo ya está familiarizado con este concepto el Antisiña que es el intercambio que se daba básicamente de dos maneras la Alasiña que viene a ser un intercambio un trueque pero que en la antigüedad se hacía sin palabras era un examen de honestidad solamente los gestos intervenían en este intercambio y se hacía a un lado la especulación en cambio la Tintaña era justamente este comercio especulativo desde este punto de vista es importante resaltar y está totalmente documentado en este libro que en el Tahuantinsuyo como monedas mejor dicho equivalentes generales de intercambio solamente había las hacha monedas en algunas costas del Perú no en el resto del Tahuantinsuyo y solamente podemos suponer que había esas hacha monedas posiblemente quizá por alguna especie de intercambio comercial con algunos lugares de Oceanía o del Asia que algunos cronistas comentan pero esta idea de biocomunidad en realidad que nace como dos cuerpos un jaque que conforman una sola persona como es el Iguaza todos nosotros como si fuésemos uno un solo ser está inspirada en una idea de Pakajes en la idea de San Andrés de Machaca los pobladores de ahí comentan constantemente que están configurados su territorio está configurado en función a la forma de las personas en la configuración antropomórtica del territorio curiosamente en este lugar hablan de Araxota y Mancazocta nos hace recuerdo esto quiere decir por supuesto los seis de arriba y los seis de abajo en Aymara y nos hace recuerdo a los seis fermiones y los seis quarks de la física de partículas pero tratemos de vivificar esta esta cuenta de inspiración y veamos que no solamente esto se da en este lugar sino en varios lugares de Pakajes como es el caso de Ajaulimarca donde puede apreciarse que cada región cada parcialidad cada cuerpo tiene una cabeza los brazos las manos los pies el tronco las rodillas incluso no se puede apreciar en este esquema y que esta lógica es la que tenemos que recuperar como biocomunidad pero no solamente se queda ahí esta idea puede ampliarse en centros urbanos como fue Cusco como fue La Paz imaginemos que estamos en La Paz hace muchos años atrás y de repente en los primeros años de la conquista o mucho más antes y nos damos cuenta que cada barrio tiene su propia tonalidad nos damos cuenta que hay un barrio donde se encuentran personas con un tipo de vestimenta con un tipo de dialecto o idioma con ciertos tipos de costumbres y que cada barrio tiene ese tipo de particularidad todos reunidos en una especie de confederación plurinacional donde están perfectamente articulados y se encuentran con esta riqueza de las fuerzas creativas por otro lado si tratamos de expandir aún más esta biocomunidad interpopular que le he denominado a esta información en centros urbanos y centros urbanos de las biocomunidades y tratamos de ampliar a un internacionalismo biocomunitario regional como lo que sucedió en el Tahuantinsuyo nos encontramos que ya se trata de seguir una lógica cósmica donde hay una línea de Kapa-Qiñán y la distribución de los principales asentamientos como son Tijuana, Cusco, Cajamarca y otros muchos obedecen a esta configuración cósmica en la Chacana que está inspirada ya muy bien Carlos Díaz se lo demostró en la Cruz Andina en la Cruz del Sur en la Chacana que la vemos todos los días y que les señala el verdadero horizonte del Sur es esa lógica bajo la cual este internacional biocomunitario es armónico con todo el cosmos pero esto podríamos ampliarlo a todo el mundo y de repente algún momento sucedió así porque vamos a comentar de que existe esa posibilidad y algunos inicios arqueológicos que soportan ayudan a esta hipótesis pero ¿por qué querríamos de repente volver a tomar ideas de este pasado glorioso en nuestro mundo actual? porque hoy en día vivimos en un mundo globalizado en un mundo que está bajo el paradigma del capitalismo y de repente se preguntarán ¿y qué es básicamente el capitalismo? ¿por qué debería ser condenado? porque en resumen el capitalismo podemos sintetizarlo como una locura de muchos para beneficio de pocos en desmedro de nuestra propia madre tierra ¿por qué locura de muchos? porque el consumismo viene a ser una adicción que muchas veces va a ser insana hay más decesos por gente que come en exceso que por gente que no tiene nada que comer es una de las grandes paradojas de nuestro sistema otra de las grandes paradojas de nuestro sistema es que hay más fallecimientos por toda la comida chatarra que existe que por todas las víctimas de los grupos terroristas juntos por otro lado vamos a ver que estas manchas verdes son manchas de plástico que están flotando sobre nuestro océano sobre nuestros océanos y que si juntamos todas estas manchas de plástico podemos ver que puede superar incluso el tamaño de un continente como Oceanía beneficio para pocos ¿por qué? porque las desigualdades sociales las brechas de diferenciación se van haciendo cada vez más grandes cada vez los pobres se hacen más pobres y la minoría de ricos cada vez se van haciendo más ricos pero en el internacionalismo biocomunitario que está basado no en una mera especulación sino en una distribución de Aranza y Ayurinsa y a los de arriba y a los de abajo que no solamente se daba en los Andes se daba también en la Polinesia en algunas islas según Levi Strauss también se han encontrado esta distribución en Norteamérica donde están los Sioux y otros y otros grupos indígenas ¿por qué no suponer que en Mojos en las Amazonas cuando vemos Islas Artificiales y Tsukakoyos también está esta división de los de arriba y los de abajo? Es importante este factor porque los de arriba eran las personas capacitadas en centros de conocimiento de poder como podían ser el Cusco y Kewanaku que estaban nutridas de ciencia y tecnología estaban arriba porque generalmente estaban construyendo represas obras hidráulicas obras que requieren bastante conocimiento de ingeniería y los de abajo generalmente eran personas con la sabiduría local este matrimonio entre la sabiduría y el conocimiento es lo que reproduce y recrea la vida pero este modelo que es la base del internacionalismo biocomunitario se ha replicado en otras partes del mundo como los indicios que nos indica el antropólogo Levi Strauss él le llama el sistema dualista en este internacionalismo biocomunitario nos encontramos con algunos elementos que son esenciales primero entender que todo puede ser una red donde las biocomunidades vienen a ser como estructuras de un pueblo organizado que tiene en realidad la verdadera autonomía o mejor dicho el co-gobierno de los estados biocomunitarios estamos haciendo una hipótesis que obviamente está cimentada en hechos fácticos tratemos de hacer la siguiente similitud existe un nuevo descubrimiento hecha por Juan Simar habla de los micelios que son ramificaciones raíces que están debajo de los árboles son raíces de los árboles conectadas en una relación de simbiosis con las raíces de los hongos todos los bosques están interconectados por estos micelios si se afecta a un árbol de una especie automáticamente esta información llega a todas las especies si una oruga por ejemplo llega a una oruga venenosa llega a afectar a unos sauces automáticamente todos los sauces emiten ciertas toxinas para veninas para este tipo de orugas ¿qué pasaría si el internacional biocomunitario estuviese conectado como lo que nos ha enseñado nuestra madre tierra como los micelios como un internet ecológico donde existiera un mayor grado de interconexión como el que les acabo de plantear hace unos momentos atrás actualmente hay una política yo diría misántropa cuando se habla de reducir tasas de natalidad de cualquier forma cuando en realidad el problema no es la humanidad el problema es el sistema bajo el cual la humanidad está sujeta este sistema del paradigma civilizatorio del capitalismo depredador del que vamos al lado es el sistema y no la gente la que debe cambiar es por ello creo que hay una concepción diferente pero ustedes muchas veces podrán observar y criticar ver como un crítico muchas políticas extractivistas el neoliberalismo el consumismo y muchas otras que están básicamente originadas por el patrón sobre recursos naturales no renovables ahora hablamos del patrón oro del patrón plata nosotros lo hemos sentido en carne propia con el cerro rico de Potosí cuando murieron muchísimas centenas de miles de personas en este episodio trágico por encontrar más plata en el cerro rico de Potosí el patrón oro los petrodólares un patrón monetario sobre el petróleo es algo que está puesto de moda es solucionarle la sangre a la madre tierra y esperar a que esto sea sostenible para nada esto no va a ser sostenible en el tiempo pero existe una solución trascendental y que es básica para este internacionalismo biocomunitario que es una biomoneda una moneda respaldada en un patrón de recursos aún más escasos que oro y la plata como podríamos decir el aire puro el agua de los glaciares o el agua no es de sacar petróleo de repente el agua subterránea que es la más pura que hay en el estado natural el patrón sobre recursos que nos permitan vivir la vida creo que es una forma inicial sobre la cual podemos empezar a construir y reconstruir un mundo mejor la biomoneda no ha sido inspirada simplemente por por supongamos una idea genial como como arquínguez con la famosa frase Eureka sino que está inspirada en este evento antiguo que está en reconstrucción que es este episodio de el cauri las conchas marinas del viejo mundo que eran usadas como moneda de intercambio como equivalente general de intercambio el cauri que era lo podemos ver en los costados de arriba que era la moneda más popular y que tenía como función la reproducción de la vida de los afrodisíacos por un lado y por otro lado tenía esta visión de tenía esta visión de amuleto para atraer a su supuesto curiosamente la misma función tenía el muyu podemos ver en la parte izquierda de abajo el muyu que era lo más barrioso que había en la época de los incas y que también además de todas esas atribuciones iguales a las del cauri tenía la función de atraer la lluvia estos son símbolos de fertilidad actualmente se trata de reducir la natalidad y de repente si no hay una persona rica puede ser una persona que tiene pocos hijos o no tiene hijos y que solamente se ha dedicado a la capital pero en la antigüedad esto representa algo que se ha mantenido al día de hoy pero tratemos de hacer una fractura de ese pensamiento modernizante tratando de cambiar por las siguientes dos ideas del paradigma del internacionalismo bioclonitario porque este paradigma transforma transforma la circulación del capital a la reproducción de la vida y de la acumulación del capital a la amplitud de la vida porque en la antigüedad lo más valioso era la longevidad simplemente quiero señalar que para poder viabilizar este internacionalismo de la vida y cambiar y descolonizar esta geopolítica para un mundo más armónico es importante tener como nexo fundamental a un estado biocomunitario un estado biocomunitario que está inspirado en el libro está inspirado en la historia por supuesto pero recordemos que en el holocausto amerindio quemaron nuestros libros de centroamérica los vallas en las aztecas pero en lo que fue América del Sur quemaron nuestros quipus sin embargo nuestros ancestros fueron tan sabios de recuperar de inspirarse en la información de la madre tierra de la madre naturaleza y básicamente quiero dejarles esta idea y quiero intrigarles con esta imagen de cómo es o cómo sucede que un cóndor consume su presa cuando en un campo uno encuentra que hay una presa caída muerta en un lugar y de repente empieza a llegar un vigía del sur un cóndor del sur da una vuelta y vuelve a su lugar de origen posteriormente llega el vigía del norte del este y del oeste y hacen lo propio su turno luego llegan todos los cóndores se establecen alrededor de la presa y no la consumen hasta que llegue el jilir mal mientras van esperando empiezan a llegar los cuervos los reinazos y las arecillas más pequeñas tres tipos de aves grandes medianas pequeñas llega el jilir mal el cóndor bayor vinca de las aves caracterizada por su tamaño su grandeza y su magnanimidad y empieza a saludar al sol como vemos en la imagen que está en la pantalla y solamente come los ojos y la lengua y luego retorna a su lugar de origen posteriormente lo hacen las demás aves empezando su turno las aves con los demás cóndores los gallinazos y las arecillas esta es una imagen de un sistema que no es un sistema de clases es una imagen que no está basada en un sistema de clases está basada en un sistema de organizaciones biocomunitarias y en el libro se explica mucho mejor y con más detalle este tipo de analogías simplemente como dato curioso voy a citar a Guamán Poma cuando dice y habla de Laptapi mandamos en este reino en los pueblos han de comer en la plaza pública los caciques principales indios chicos grandes para que se lleguen todos los pobres y huérfanos y duras enfermos viejos ciegos y tuyidos peregrinos caminantes todos coman por la caridad y de ser uso y costumbre desde primera gente y buena y misericordia de Dios en este reino lo dice Guamán Poma de Llana se sabe que una poesía es una pintura que habla y una pintura es poesía muda por eso les dejo este poema que está en la licatoria del libro no lo voy a recitar les invito a ustedes que lo hagan y simplemente quiero finalizar con las siguientes palabras si tratas a un hombre si tratas a un ser humano como un individuo seguirá siendo lo que es pero si tratas a este ser humano como parte integrante de una biocomunidad llegará a ser lo que ha sido llamado a ser como semilla fundamental de la vida muchas gracias aplausos